Tener una autosuficiencia en nuestras operaciones petroleras y aparte de eso, darle 60% a nuestro pueblo. Como siempre, los proyectos pensados en cómo contribuimos también al pueblo, no sólo para la operación petrolera. Como lo ha dicho muy bien el gobernador, esta operación nos permite ahorrar una tremenda cantidad de dinero y una tremenda cantidad de tiempo. Porque imagínese usted, llegando desde cualquiera de las costas por todas las puentes que hay en el camino, hubiese sido necesario reforzarlo. Aquí llegamos hasta Puerto Nutrias, donde ya está todo preparado para de allí pasar a Libertad, Santa Rosa, Sabaneta. Por cierto, el próximo miércoles, ya el jueves, cuando nuestro comandante cumpla año allá en Sabaneta, ya estos motores van a estar en Puerto Nutrias, listos para ser transportados hasta Varinas, donde ya a principios del próximo año van a estar instalados estos 100 megavatios, que tiene una inversión total, presidente, de 315 millones de dólares y que no sea parado. Esto fue hecho con el fondo chino-venezolano.